Por una cabeza de un noble podrillo que justo en la rayilla a flotar llega y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que juzgar Por una cabeza de un amor que un día de aquella poqueta y gris sueña mujer Al apura el sonrío del amor que está vistiendo se va en una hoguera todo mi querer Por una cabeza toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme y veces la vida hará que vivir? Cuando desengaño por una cabeza y ocurre mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me llene al pasar su boca de fuego y otra vez quiero besar Basta de carrera se acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a ver pero si algún ritmo llega a ser final domingo yo me acuerdo entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme y veces la vida hará que vivir?